Lleva, 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 Lleva Lleva, 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 Lleva Lloran en un rincón por culpa de un amor Sin poderte olvidar me pongo a llorar La vida no me importa no quiero más vivir Quien cambia que mi suerte no quiero más sufrir No, 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 no Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré para llorar así Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré para llorar así ¿Por qué? ¿Pero por qué me enamoré de ti? Para llorar así, para sufrir así Mujeres, hay desobras Toma Javi Coriloso y la profesora María Peña Impacto Moracobamba Guepa, guepa Lloran en un rincón por culpa de un amor Sin poderte olvidar me pongo a llorar La vida no me importa no quiero más vivir Quien cambia que mi suerte no quiero más sufrir ¿Cómo, cómo, cómo? Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, para llorar así Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, para llorar así Guepa, 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 guepa Ingeniero un peligro agachí A gozar, a bailar, a bailar, a gozar Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, para llorar así Porque me enamoré, me enamoré de ti Tanto me enamoré, para llorar así Para sufrir así Nanorimbe, la Pumaita, Ibiria Mis paisanos, nos vamos a Huancayo, la incontrastable Julio César, la Pumaita Ya pues hombre, pásame la chanda Elisabeth Huarcaya Mendoza Rebequita Guamaní Por ahí escucho Muévete, así, así Muévete, así, así Payari, payari, sí, sí, sí Payari, payari, eso sí Para ti Grandes maestros Yo, Leyerzo Pacheco Y Rolando Pariola Está muertando, está gozando Toda la noche Vívelo, 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 vívelo Elisabeth Huarcaya Mendoza Y Rolando Pariola Y Rolando Pariola